Rock de acá, la ira de la comunicación llega con rock Cuando llevas un bug tan importante como los ataques, también llevas ese estandarte arriba Bien, la verdad que es un momento muy lindo, mucha gira En Rock de acá, están todas las voces Entrevista rockera Bien, entonces, aquí estamos compartiendo más Rock de acá Estamos en 5 minutos de las 6 de la tarde en toda la República Argentina Lo que veníamos anunciando desde todo el fin de semana Es una alegría para nosotros poder compartirlo con ustedes, querida audiencia de Rock de acá Desde el centro del país, desde la provincia de La Pampa, Eduardo Castex Compartir una nota de este nivel para nosotros es muy importante Porque vamos a hablar con el señor Marcelo Figueras El Indio Solari, nada menos, está haciendo una biografía, una autobiografía Y le pidió a Marcelo Figueras que sea el coautor de ella Y este amigo, es novelista, guionista, escritor, periodista Está en comunicación con nosotros Marcelo, muy buenas tardes, Pipo te saluda Sí, Marcelo, ¿me escucha? Me escucha muy mal Bueno, vamos a tratar de solucionar este inconveniente que tenemos Marcelo, muy buenas tardes, Pipo de acá de la provincia de La Pampa Lo saluda, gracias por estar con nosotros ¿Nos puede comentar, por favor, cómo fue este llamado de Carlos? Bueno, usted es un novelista conocido, guionista Que ha trabajado, que tiene guiones hechos en Plata Quemada En Camchaca, en Rosario Tijeras Trabajó para el diario Clarín Ha trabajado para Rolling Stone Pero bueno, ¿cómo llegó este llamado del Indio Solari? ¿Y cuánto hace que está trabajando con él? Sí Es donde está jugando. Se lo que hace que haremos mm Que le digo ¿Gracias a este año? Bueno, vamos a ver Cuando se ha backata Se ha vuelto En cuanto al respeta Lo que pasa Me gusta Todo Qu кораб Para que su quality No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no, no.